En la sociedad rural creemos que es muy importante ser eficiente y ser cada vez más eficiente. Por eso creemos que una muy buena herramienta para ellos es pertenecer a los grupos como CREA o en este caso Cambio Rural, que son grupos en donde hay un profesional que coordina y se agrupan productores de la misma zona que comparten no solo experiencias sino problemas y soluciones. Ya tenemos un grupo en formación con el tema de CREA, hay aproximadamente nueve productores, está abierto a que se sumen algunos más y también para Tambo, puede ser Tambo, Agricultura, así que bueno, todos están invitados y les vamos a dejar un teléfono de contacto después para el que le interese la idea. Mi nombre es Daniela Favre, yo soy ingeniera agrónoma y trabajo en la Agencia de Extensión Castellanos de INTA Rafaela y una de mis funciones es justamente el tema de extensión y dentro de eso la parte de Cambio Rural es una herramienta más que importante justamente para promocionar y para dar vida a todo lo que es la parte agropecuaria, de actividades ganaderas, lecheras, agrícolas. En realidad el programa en sí, el programa Cambio Rural, hace muchos años que está en funcionamiento y lo que hace es justamente potenciar todas las experiencias y las posibilidades de mejora de cada una de las actividades y de cada uno de los productores que están trabajando en la zona. Es un programa que está a nivel nacional, en cada zona hay una actividad diferente y acá justamente la actividad lechera y ganadera son dos actividades que tienen mucho potencial para mejorar. Le estamos dando mucha importancia a la parte ganadera de carne porque creemos que es algo, una actividad donde realmente con algunas mejoras se pueden lograr resultados más que importantes y con mucho impacto para todo lo que es la distribución de riquezas en la zona, para lo que es el aprendizaje entre los productores y como comentaba Alexis, el tema de trabajar grupalmente hace que todos estos conocimientos, todas estas dudas y problemas se puedan resolver mucho más rápido porque uno va aprendiendo de la experiencia del otro y esto va haciendo que día a día se vayan poniendo en práctica herramientas que están disponibles y que por desconocimiento no se han podido poner en práctica hasta ahora. El programa lo que tiene es un asesoramiento desde la institución, desde INTA y desde lo que sería la Secretaría de Agricultura que va cambiando en realidad dependiendo del gobierno que esté en el momento. Hoy en día depende directamente de economía el programa Cambio Rural. Cuando hay interés de parte de los productores en agruparse simplemente deben avisar, no hay un tiempo de anotarse sino que continuamente se pueden ir dando altas a los grupos los grupos tienen que estar compuestos entre 8 y 12 productores de actividades similares no necesariamente tienen que tener el mismo tamaño, pueden ser productores pequeños, pueden ser medianos o grandes y estar trabajando en el mismo grupo porque en realidad las problemáticas son similares y en consecuencia lo que uno va aprendiendo del par le sirve ya sea chico o sea grande. En realidad eso no hay problema. Sí, por ahí que sean actividades similares porque por ahí el que tiene agricultura no tiene la misma problemática de una actividad ganadera, pero sí, tambo y leche, por ejemplo, hay grupos que son mixtos, pueden ser, mientras sean ganaderos no hay problema. La dinámica es una reunión mensual en el campo de cada uno de los integrantes, una vez en el campo de cada uno y la visita del asesor técnico que lo elige el grupo para tratar todo lo que sea problemáticas tranqueras adentro dentro de cada empresa. Eso es lo básico, o sea una reunión grupal de todos los integrantes donde se va viendo objetivos, problemáticas y se va discutiendo cómo resolver esos problemas grupalmente y después el técnico que los asesora mensualmente en lo que es problemáticas particulares de cada establecimiento.